Bienvenidos a Presidencia al Día. Tras su participación en la Cumbre del Cambio Climático en París, la presidenta Michelle Bachelet viajó hasta Viena, la capital de Austria, para realizar una visita oficial que comenzó en el Palacio Imperial de Hofburg. Este recinto, que fue la residencia de la dinastía de los Habsburgo por más de 600 años, hoy acoge las oficinas del Jefe de Estado, además de importantes museos y la Biblioteca Nacional, convirtiéndolo en uno de los atractivos turísticos más importantes del país. Luego de los saludos protocolares, la mandataria y su para austriaco, Heinz Fischer, sostuvieron una reunión de trabajo, donde abordaron la cooperación bilateral en áreas como la educación dual y la inversión en proyectos de energías renovables no convencionales, entre otras materias. La excelente relación que hemos tenido a nivel diplomático, a nivel político, también nos ha permitido ir fortaleciendo el intercambio comercial y las alianzas en diversas materias, especialmente innovación, capacitación, donde hemos visto a Austria como un muy gran modelo a seguir, un referente muy importante para iniciativas que queremos llevar adelante en nuestro país. La jefa de Estado señaló que para avanzar hacia el pleno desarrollo, Chile necesita incorporar valor agregado a sus productos, para lo cual es fundamental el intercambio de conocimientos con economías más modernas e incentivar la inversión extranjera en nuestro país. Austria es un socio muy importante de Chile en Europa y estamos seguros que este encuentro hoy día, aunque haya sido corto, ha sido basado en las cosas más importantes y va a ser un paso muy positivo para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, para la economía de ambos países y sin duda para la relación de Austria con el continente. En países industrializados como Austria existen tres técnicos por un profesional, mientras que en nuestro país apenas hay uno por cada universitario. La reforma educacional que impulsa la mandataria busca revertir esta cifra, potenciando este tipo de formación y asegurando mejores oportunidades laborales y económicas a quienes opten por ella. El exitoso modelo de educación dual austriaco, que combina el aprendizaje teórico en el aula con la práctica laboral en empresas, es un ejemplo a seguir por Chile. Por eso, la presidenta Bachelet, junto a la ministra de Educación, visitó esta mañana la Escuela Industrial de Metal y Vidrio para observar en terreno sus principales características. Tenemos que dar un giro en nuestros énfasis productivos, porque ya quedó atrás el tiempo de dependencia esencialmente del cobre y de las materias primas. Para aumentar nuestra productividad necesitamos aumentar tanto el número de técnicos y de profesionales bien formados, y además necesitamos que su formación esté en línea con lo que requiere la modernidad, las herramientas, las metodologías modernas. Y para conocer más detalles del modelo austriaco de educación técnica, la jefa de Estado estuvo esta tarde en la Cámara de Comercio de Austria y recorrió las instalaciones del centro de capacitación de la firma CAPCH, actividades con las que finalizó su visita a Viena. Los videos, fotografías y discursos de todas las actividades que realizó la presidenta Bachelet en Austria ya están disponibles en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Twitter en arroba presidencia-cl y en Facebook Michelle Bachelet Presidenta. Gracias por informarse con nosotros y será hasta una nueva edición de Presidencia al Día.